porque será el ingreso de nuestra patrona La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Madre, sálvame, mil peligrosas echan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. Madre, madre, una flor, una flor con espinas es bella. Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que luchan. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. La 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 nuestro corazón, le decimos todos, a vuestros pies madre, llega un infeliz, cercado de angustias y de penas mil, todos, cercado de angustias y de penas mil, que sea con este aplauso que cerremos un momento único de encuentro espiritual, de encuentro con nuestra Santísima Virgen del Socamón. Un minuto de silencio, reciban nuestros caídos por la pandemia que nos han azotado a nuestro sector. Minuto de silencio ahora, nos ponemos de pie por favor. Minuto de silencio Minuto de silencio Muchas gracias y acompañado del grupo andino, las sacrosantes notas del himno nacional de Bolivia. Minuto de silencio 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 ¡Gracias! 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 Sueño Azul Obertura con ustedes, el vigésimo festival de bandas 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 ¡Gracias! 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 Erbas, ahora todo preparado, vibra el uno, vibra Bolivia y vibra nuestro festival se ponen de pie con estos músicos porque ahora es Bolivia 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 ¡Gracias! 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 Y en nombre de nuestro país, Conner, Bolivia, estas voces y el virtuosismo de nuestros músicos, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 de nuestra pieza boliviana de nuestra pieza 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 y yo no te olvido de nuestra pieza 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 y con esa pasión que arranca en sus voces Te gustó, ya al fin me encontré, mi nueva ley, yo, 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 yo Y ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aterroncito! ¡Ainado Voto! ¡Ainado Voto de tenは! Como los hombres del amor, yo solo sé que el amor me gusta. ¡Vamos! Como los hombres del amor, yo solo sé que el amor me gusta. Bailando en la puerta a mí, yo mejor te va a matar. Bailando en la puerta a mí, yo mejor te va a matar. ¡Vamos! Como los hombres del amor, yo solo sé que el amor me gusta. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Pasión Andina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas Olida Dios con Jesús, es un rito Señor Olida Dios con Jesús, es un rito Señor Olida Dios con Jesús 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 ¡Gracias! 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 Y así cierra su participación a Mauta. Gracias a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ministro! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a la mamá! Que se escuchen de ahí a todos El saboní no quiero creer, ¡amí va! ¡Eh! ¡Con ese lado, a ver, vamos! ¡Eh! ¡Aquí va a la gente! ¡Eh! ¡ Euro! Vamos surros ¡Vamos! 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 ¡No me lo cuento! ¡Esto es lo único que no! ¡Vamos! 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 ¡No me lo cuento! ¡Eso, querido! Si quieres lucirte más mejor de la verdad en la gran luz Si quieres lucirte más mejor de la verdad en la gran luz Si esperas mi luna, a ti encontrarás mucha amistad Si esperas mi luna, a ti encontrarás mucha amistad Y con las bodas de amante vamos con mucho perdón Para la mala vida que nos da su bendición Y con las bodas de amante vamos con mucho perdón Para la mala vida que nos da su bendición Que viva el ajedón por siempre ¡Fuerza el reino! Somos las bodas de amante vamos con mucho perdón Para la mala vida que nos da su bendición Como las bodas de amante vamos con mucho perdón Para la mala vida que nos da su bendición ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, señoras! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Esto es cuento! ¡Fuerza, mamá! ¡Eh! 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 Ahora bajo siempre será un patímulo Porque la llave de sonrisa la herida de la olla ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 la, la 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 Chao, monregritas queridas, yo prescundir mi corazón Eso es asesorita ¡Adiós, chururo, vilanda, y la ciudad de mis sueños! ¡Adiós, chururo, vilanda, y la ciudad de mis sueños! ¡Adiós, chururo, vilanda, y la ciudad de mis sueños! ¡Adiós, chururo, vilanda, y la ciudad de mis sueños! ¡Adiós, chururo, vilanda, y la ciudad de mis sueños! ¡Adiós, chururo, vilanda, y la ciudad de mis sueños! ¡Adiós, chururo, vilanda, y la ciudad de mis sueños! Y por favor, todos pongámonos de pie, cantemos como veros bolivianos este segundo himno que tenemos para nuestro país dedicado, por supuesto, para todos nuestros departamentos, en este festival tan importante desde la capital folclórica de Bolivia. ¡Adiós, chururo, vilanda, y la ciudad de mis sueños! Bolivia, una gran aleación, por ella doy mi vida, dame mi corazón, por ella doy mi vida, dame mi corazón. Esa canción que yo canto, me la brinco con la voz, a mi patria Bolivia, que quiero compasión, a mi patria Bolivia, que quiero compasión. Esa la lleva en mi corazón, se le doy mi inspiración, quiere a mi patria Bolivia, como la quiero yo. Esa la lleva en mi patria Bolivia, como la quiero yo. Esa la lleva en mi patria Bolivia, una gran aleación, por ella doy mi vida, dame mi corazón, por ella doy mi vida, dame mi corazón. Esa canción que yo canto, la brinco con la voz, a mi patria Bolivia, que quiero compasión, a mi patria Bolivia, que quiero compasión. Esa la lleva en mi patria Bolivia, como la quiero compasión, a mi patria Bolivia, como la quiero yo. Esa la lleva en mi patria Bolivia, como la quiero compasión, a mi patria Bolivia, como la quiero yo. Esa la lleva en mi patria Bolivia, como la quiero compasión, a mi patria Bolivia, como la quiero compasión, a mi patria Bolivia, como la quiero compasión. Esa la lleva en mi patria Bolivia, como la quiero compasión, a mi patria Bolivia, como la quiero compasión. Bolivia, como la quiero compasión, a mi patria Bolivia, como la quiero compasión, a mi patria Bolivia, como la quiero compasión. Bolivia, como la quiero compasión, a mi patria 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 Bolivia, como la quiero compasión, a